Juanuco primero provincia de dos de mayo capital la unión pasaron once meses desde que el congresista Guillermo Bocángel recorrió este camino que llega a nuestro pasado histórico más importante de nuestra región Juanuco Pampa o Juanuco Viejo en el mismo corazón de la ciudadela inca Bocángel se comprometió buscar el presupuesto para la construcción del asfaltado de su vía principal lo que tanto habían soñado los pobladores de la provincia de dos de mayo ya podamos llevarlo al ministerio de transportes o a quien haga correo o aprobidas a quien le corresponda de tal manera que sea posible que ya se tenga un asfaltado de esta carretera que es importantísima lo que se promete se cumple el 12 de junio de este año se pone la primera piedra para dar inicio al asfaltado de la carretera la unión huanucopampa con un monto 9 billones 982 mil 747 mil soles hoy el congresista retornó a la provincia de dos de mayo haciendo su trabajo de fiscalización verificando el avance de esta obra importante para el desarrollo turístico de nuestro centro arqueológico huanucopampa el avance de la obra está un 20 por ciento aquí he venido a ver el avance de la obra que ya ha sido adjudicada de la buena pro que es este la obra de la unión acá huanucopampa justo hasta esta entrada y lo que estoy viendo bueno que están en un 20 21 por ciento que deberían estar en 30 justo conversando ya con los encargados este ha mencionado que tuvieron ciertos inconvenientes en la parte de expedientes etcétera que se han regularizado normalizado pero en los próximos meses van a tratar de acelerar más el proceso he visto maquinaria visto sin maquinaria que está en el camino de trabajo he visto canteras ya copio de materiales que bueno ese se va avanzando desde aquí podemos llegar por esta parte por esta parte de la escala derecho a deshecha deshecha guaracayo y de ahí llegar a baños y tú sabes que de aquí a baños de 50 minutos con carretera podemos hacer en 20 25 minutos salimos unos 15 minutos bajamos a la unión y ya se pueden ir a lima no desde jesús baños y por este lado nos podemos ir a disco pampa rondos y de rondos también a baños en una parte más larga pero se va a ser importante que esto más adelante sean asfaltados quizás en el término de mi gestión estas estos alimentadores que son alimentadores económicos productivos puedan puedan realizarse de tal manera de que todos los pobladores dentro de esta zona ya sabes pues tener la uricocha y 2 de mayo puedan en este caso beneficiarse de este asfaltado de carreteras que le da mejorar un costo no un costo en el transporte a las a la en este caso a los productores agricultores para mejorar el turismo en esta ciudad de la inca el congresista presentará un proyecto de ley de interés nacional para la construcción de un aeródromo ya vamos a estar presentando un proyecto de ley declarado de interés nacional la construcción de no la de un aeródromo aquí en guanucopampa para todos los turistas no para que esto 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 es un emporio como se dice este esta ciudad de la inca no de guanucopampa y este ya empezaré los trámites y este todo el terreno de como es una pampa como se dice facilitaría mucho el turismo aquí en guanucopampa nuestro pasado nuestra historia se vive y disfruta en guanucopampa provincia 2 de mayo atractivo turístico y cultural más importante de nuestro país en guanucopampa nos encontramos en guanucopampa y Gracias por ver el video. El alcalde de la provincia de 2 de mayo reconoce al congresista Bocángel por ponerse no solo la camiseta de su pueblo, sino de toda nuestra región. Gracias al apoyo condicional de aquel gran congresista, toda una vida seguiré diciendo que es el doctor Guillermo Bocángel, quien me da la mano. Para mí el doctor Bocángel es uno de los congresistas que me está dando apoyo total en educación, en salud, en carretera, en todo el aspecto, dejando la legislatura. Por eso, miren, existen antes como reventaban las palmas a favor del doctor Guillermo, porque sabe que está trabajando con su gobierno local, no solo para el 12 de mayo, sino, mejor dicho, las provincias del departamento de Huánuco. Así se trabaja por nuestra región, Huánuco primero, doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República.